Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonsón, Río Negro, designó un nuevo líder espiritual para la comunidad de la parroquia de San José Obrero de Sonsón. Se trata del presbítero Rodrigo Dávila Giraldo, quien venía desempeñando su misión pastoral en el municipio de Guarne. Soy sonsoneño de nacimiento. Hace cerca de 50 años mi familia emigró para Río Negro, pero estoy muy contento de estar aquí en mi tierra. Soy sacerdote hace 30 años, de los cuales 12 años serví como sacerdote prestado en la diócesis de Río Hachaguajira. Luego llegué a la diócesis y trabajé en el santuario, en Guatapé, y mi última parroquia fue Santana de Guarne, allí estuve seis años. Dentro de los propósitos del nuevo parroco se encuentra el seguir adelante con una serie de obras que ya se encuentran en ejecución. Aquí hay un trabajo que se está haciendo, que es la casa de las hermanas. Vamos a tratar de seguir adelante con esta iniciativa. Es una necesidad, ya las hermanas viven acá en Sonson, en una casa de arriendo. De manera que espero la colaboración de todos para poder seguir adelante con esta tarea de hacer esta casa, para que muy pronto las hermanitas puedan estar viviendo en ellas. También hay una tarea de mantenimiento del templo y una tareita de mantenimiento y de construcción de algunas capillas en las veredas, que vamos a tratar de seguir adelante con estas tareas que tenía el padre William. El presbítero Rodrigo Dávila sostiene que para poder adelantar estas obras de infraestructura, al igual que su servicio pastoral, requiere del apoyo de toda la feligresía. Como hemos visto a lo largo de estos 50 años de vida parroquial, los sacerdotes, los párrocos son pasajeros. Nosotros somos transitorios, quienes realmente deben preocuparse y trabajar por la parroquia, son quienes viven en ella, que son los feligreses. Aquí hay feligreses que llevan 50 años, otros menos de 50, pero todos estamos aspirando a una misma cosa, que es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, es vivir el día a día con alegría y con espíritu de servicio y de entrega. El padre Rodrigo llega en reemplazo del presbítero William Alberto Ramírez Gómez, quien fue trasladado al municipio de San Rafael.